Estamos cerca de... Del turno, ¿no? Sí ¡Qué mierda, viste, tío! ¡Cómo muera! ¡Corre, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Viste cómo se iba corriendo! ¡Eres un puto gusano, chaval! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está abandonando la zona contaminada! ¡Venga, venga! De acá le he echado, ¿no? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Lo hizo! ¡Entrando en la zona contaminada! ¡Te odio! ¡Abajo, abajo, con los cuerpos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, venga! ¡Ya, venga! ¡Ya, tú y me... Son dos que están hablando! ¡Puedo, a ti sabores! ¡Pero, jodios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, boludo! ¡Morí! ¿En serio? Sí, vos no digas nada. ¡Eran tres, boludo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sin tres! ¡Ah, mirá! ¡Me salió otro al costado! Sí. ¿Está bien? No, es un robo, pero... ¿Por qué? ¡Qué hijo de puta! ¡Son tres! ¡Son rusos! ¡Están campiendo! ¿Están campiendo? Sí. Sí. El torno... Tenen los tres ahí. ¡Vamos! ¡Uff! ¡Espera! ¡Torre! A ver Que se mata uno La verdad tenes granada boludo La que hay alguna veni, quete, quete Uh este chabón no se movía boludo El personaje estará lo boludo No se cubre boludo ¿Qué le pasa? Uh Eh, solo es estrella boludo Ya salió uno No ven, no ven, no ven 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 Se mandó uno por tu derecha Por tu derecha, boludo No tengo mala boludo No ven Matá ese, matá ese Hay audiencia ¿Qué adiós? Uh, que coma Listo, abajo, quedan dos ahora ¿Se pongo corriendo? ¿Se pongo corriendo los maricoles? Eh, caí uno Matás al Ruso Uhhh Bueno te vas ¿Cómo están cayendo? Vamos a darle Si, si, vamos a seguirlo ¡RUSOS PUTOS! Uhhh, le di, le di, le di Te di feo a este Si Están corriendo Hay uno que no Me manden, me manden Que no corren, que no corren Digo, tengo una torre, tengo una torre ¿Se está bien? Si, boludo Pero no quiero que se le vaya, boludo, por eso Yo tampoco Uhhh, están en coma Están en coma Uno no Ah, ni vuelta en coma, boludo Están nos dejó olvidar No, pero se estaban curando, boludo Si Tal vez que uno se le va el tiempo, eh Siento trailer En とeste De aca Me no accedí Te cubrí, cualquiera Si, fue un esplashero eso Si, puede, por favor Moríte, moríte Yo hubiera murido uno de ellos